A solo días para su gran compromiso, Miguel Cotto le pone los toques finales a su entrenamiento de cara al pleito del sábado ante Manny Pacquiao. El pugil puertorriqueño completó una rutina en el gimnasio de Top Rank bajo la supervisión de Joe Santiago para perder aquellas libras que le restan para marcar las acordadas 145. Al finalizar su entrenamiento retornó al hotel MGM Grand para reposar.